¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Mi nombre es César y estoy muy contento de que estés acá en mi canal. Voy a reaccionar ahora a las leyendas de Ecuador. Espero que esté buenazo este video. Aquí les dejo abajo el link para que vayan y se suscriban al canal y vayan también y le den me gusta. El video se llama 5 escalofriantes leyendas de Ecuador. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler y esta es una nueva entrega de leyendas latinoamericanas. Hace tiempo les prometí un video sobre leyendas de Ecuador. Lamentablemente dos días después de haber realizado dicha promesa, nuestros hermanos de Ecuador sufrieron un terrible terremoto. Motivo por el cual decidí posponer este video hasta un momento más prudente. Claro, abrazo amigos de Ecuador. Y hoy es el turno de Ecuador, así que con mucho respeto y cariño para nuestros hermanos de Ecuador, les presento este video. Comenzamos. Venga, venga. El Chusalongo. En la costa de Ecuador, un agricultor tenía sus ganados en lo alto del monte. Pero una noche, cayó una tormenta muy fuerte. Y preocupado, el agricultor mandó a sus dos hijas a que guardasen el ganado en el granero. Las hijas, muy obedientes, fueron a hacer lo que su padre les ordenó. Pero cuando terminaron de guardar todo el ganado, cerraron la puerta y al darse la vuelta, se dieron con la sorpresa de que un pequeño ser, de rostro blanco, labios gruesos y morados, ojos verdes pequeños con un punto negro de fuego en el centro, y con el cuerpo totalmente cubierto de escamas de pescado, las estaba esperando tras la puerta. Ellas gritaron con todas sus fuerzas, pero nadie las escuchó. Después de muchas horas, y al ver que sus hijas no regresaban, el hombre tomó su escopeta y fue hacia la cabaña, encontrando una escena terrible. Sus hijas estaban descuartizadas. Se las comió. Y a lo lejos solo pudo ver como una pequeña criatura huía del lugar. La dama tapada. La dama tapada. La dama tapada es una extraña joven que viste un vestido muy elegante, con sombrilla, pero siempre lleva la cara cubierta. Cuando se está cerca de la dama, se dice que despide un olor agradable, que hace que uno la siga. El olor es tan agradable, que uno pierde la noción del lugar hacia donde está yendo. De esta manera, la dama tapada te conduce fuera de las zonas urbanas, y cuando estás suficientemente lejos de la ciudad, ella deja que te le acerques, y entonces muestra su rostro verdadero, que es el de una calavera, en estado de putrefacción. No mames. En ese momento, aquel olor agradable, se convierte en un hedor nauseabundo, que envenena por completo el cuerpo del incauto. Wow. Algo a lo que muy pocos, han logrado sobrevivir. El aroma los atrae, y luego ya, sucede la magia, ¿no? La caja ronca. La caja ronca. Se dice que en Ibarra, habían dos amigos, Manuel y Carlos. Ajá. Un día, el papá de Carlos les encargó que fueran a regar unas plantas que ya estaban por secarse, pero ellos, entretenidos en los juegos, no hicieron caso. Típico. Al recordar aquel mandato, ya era demasiado tarde, pues se había hecho de noche, por lo que tuvieron que ir en la oscuridad. Al adentrarse cada vez más en los sembradíos, escucharon unos extraños sonidos. Ante el temor de aquel ruido que era cada vez más cercano, se escondieron detrás de unos árboles, y vieron con toda claridad, unos cuerpos flotantes encabuchados, con velas largas. A ver, tiempo, fíjate, unos cuerpos encapuchados, altos, o sea, de noche, con velas apagadas. ¿Ustedes qué harían, amigos? No, yo sí me muero, o sea, me desmayo, me... ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, amigos! Está fuerte ese, eh. Está fuerte la leyenda, la verdad, está buena, me agrada. La primera estuvo buena, la de la dama tapada estuvo... estuvo fuerte. A ver, continuamos. Dichos cuerpos cruzaron el lugar. Ajá. Llevaban a rastras una carroza, la cual estaba montada por un temible ser, de curvos y afilados cuernos, dientes de lobo, y unos ojos de serpiente, que inquietaban hasta el alma del más valiente. Claro. Siguiendo aquella fúnebre carrosa, se podía ver a un individuo de blanco semblante, casi transparente, que tocaba una especie de tambor, el cual venía con un sonido espeluznante. ¿Cuál sigue, hermano? La viuda del tamarindo. La viuda del tamarindo, ok. Se cuenta que a las personas que les gustaba beber alcohol, pasaban por el lugar donde ahora se encuentra la clínica... Tiempo. Digo, me imagino, ¿no? Esta es con la que espantan a los borrachines, lo cual está perfecto. Pero en cada país hay una leyenda dedicada a ellos, ¿no? A los borrachos. ¿Qué pedo? O sea, está interesante. No sé cuál es aquí en México, no sé cuál es la leyenda especialmente para los borrachos mexicana, pero en Costa Rica lo hay. Hice un video sobre las leyendas de Costa Rica y lo hay. Tampoco recuerdo cómo se llama. Mala memoria. Pero sí lo hay. Y aquí también, entonces, como que es un común. Bueno, vamos a ver cómo se llama y de qué se trata. La clínica Guayaquil, estando en estado de ebriedad, veían a una mujer esbelta y bella, vestida completamente de negro. Los hombres que se animaban a seguirla, eran llevados por ella hasta un viejo árbol de tamarindo. Y cuando estaban debajo de él, la mujer volteaba para revelar su verdadero rostro pues muy parecida a la dama tapada, ¿no? Básicamente exactamente igual, pero esta, la viuda del tamarindo, nada más ataca a los borrachitos. Por eso, amigos, no tomen, porque se los va a llevar este demonio, esta dama. O sea, qué miedo. Yo por eso tampoco tomo. Continuamos. Inmediatamente, al contemplar tan macabro rostro, los hombres comenzaban a botar espuma por la boca y morían ahí mismo. Guau. María Angula. Había una pequeña niña llamada María Angula. Ajá. Era una niña muy inquieta y su madre trabajaba vendiendo mishki, que es un platillo de tripa de resfrita. Un día, su mamá le mandó a comprar tripas para la venta, pero como la niña era muy inquieta, se dedicó a jugar con sus amigas y se gastó el dinero para la compra. Super típico. María Angula estaba muy preocupada, pues sabía que su madre la iba a castigar. Claro, obviamente. Estaba tan desesperada que se metió al cementerio y desenterró a un muerto para quitarle las tripas y llevárselas a su madre. Esa niña no es... O sea, cero bien de la cabeza esa niña, ¿no? O sea, que... Güey, yo prefiero mil regaños de mi mamá a sacar un muerto, cabrón. A ver, continuamos. En horas de la noche, María Angula se acordaba de lo que había hecho. Cuando de repente escuchó la puerta, la cual se abrió estruendosamente. María Angula era la única que podía escucharla, pues los demás miembros de su familia seguían dormidos en paz, como si nada estuviese ocurriendo. Los ruidos en la oscuridad eran cada vez más cercanos, y María Angula podía escuchar una voz macabra diciendo su nombre y exigiéndole que le regresase sus entrañas. Es correcto. Al escuchar esto, la niña se desesperó tanto que decidió tomar una navaja para cuando su familia entró al cuarto de la niña, se encontró con la macabra escena. María Angula yacía en el suelo con el estómago abierto, pero sin entrañas. No. Al parecer, el muerto las había reclamado. Wow. Está muy buena esa también, me gustan. Todas las leyendas hasta ahorita muy buenas. ¿Qué opinas sobre estas leyendas? ¿Cuál crees que me faltó mencionar? Amigos, están buenas, me ha agradado mucho. Yo creo ahí que faltó, hay un niño, el niño Auca, y luego el de este cuate que estaba construyendo el atrio de la iglesia de Quito y que hizo el pacto con el demonio, también leí para este video y faltó, se me hicieron interesantes, creo yo que era bueno agregarlas, pero muy buen video. Amigos, que estén muy bien, espero de verdad que hayan disfrutado mucho este video. Mis hermanos de Ecuador, un fuerte abrazo. Quiero que me comenten aquí si han tenido la oportunidad de vivir alguna escena, alguna experiencia con una de estas leyendas o algún conocido suyo, algún familiar, comentenme cuál fue su leyenda favorita y nada, nos vemos en el próximo video.